...leyes y reglamentos discriminatorios que siguen deteniendo a las mujeres en todo el mundo, las actitudes culturales, familiares, también siguen evitando que las mujeres avancen. Pero estamos avanzando nosotros en todos esos frentes. Y con respecto al programa We America, ya lanzamos varios programas de capacitación y de generación de redes y me encontré con el primer grupo que vino a Estados Unidos en mayo para desarrollar sus destrezas y que tenían que formar parte de una red de empresarios de las Américas que se vincularían con mujeres empresarias estadounidenses, y luego en septiembre reunían con ellas en Nicaragua para concentrarnos en la gestión y la formalización de sus redes. Y también estamos estableciendo lo que llamamos parades de mentoría, estamos conectando a mujeres para que puedan aprender de otras que ya tuvieron éxito en temas como como el Mercadeo Electrónico, Cómo Abrir un sitio web. Nosotros también tenemos un sistema de subvenciones que ayudan a fomentar el desarrollo económico para mujeres en toda la región. Ahora, una de las mujeres en el primer grupo de We America en la red fue Celia Duran. Celia es propietaria de un negocio de artesanías de papel, antes de que fuera parte de esta red. Ahora es su sustento. Tiene un plan de negocios, tiene presencia en red y cuatro empleados. Y compró una nueva máquina para cortar papel para ampliar sus capacidades. Y las conexiones que logró a través de su red We America ya le ha conseguido un acuerdo con Walmart para desplegar sus productos durante un mes. Hoy estoy orgullosa de anunciar una nueva iniciativa de capacitación para que más mujeres como Celia puedan conseguir la confianza en sí mismas y sepan cómo lograr sus objetivos. En este momento, en este momento, trabajando con la Corporación Interamericana de Inversión, hemos creado un nuevo fideicomiso para las mujeres empresarias para ayudar a las mujeres en toda la región a que puedan manejar sus negocios con mayor eficiencia o para que puedan lanzar una buena idea y crear un negocio. Estados Unidos está haciendo un aporte inicial de $900,000 para lanzar programas piloto aquí en Perú y en El Salvador. Pero necesitamos más colaboradores, más gente que aporte al Tidecomiso. Hoy quiero invitar a otros gobiernos y negocios a aportar. Hay colaboradores del sector privado que han estado ansiosos de sumarse a la red We America, porque saben que esto es una inversión astuta. Los negocios necesitan productores que pueden dar productos de calidad a un precio competitivo y hay muchas mujeres empresarias que brindan eso, pero no saben cómo integrarse a una cadena de suministros. También, a través de nuestro programa de Senderos a la Prosperidad, hemos mejorado el acceso a mercados de mujeres empresarias. Hemos capacitado a cientos de mujeres para que puedan aprovechar los mercados y eso es aquí en Perú. Y estamos trabajando con nuestros colaboradores en las Américas para ampliar nuestro trabajo en México y en otras partes de la región. Y por último, para brindar mejor acceso al capital, nuestros colaboradores en el BID han desarrollado modelos de préstamos innovadores para motivar crecimiento en pymes que son propiedad de mujeres. Y les estamos ayudando a bancos regionales a ampliar el crédito que le ofrecen a las mujeres. Aquí en Perú, en octubre pasado, cuando el gobierno estableció un nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ellos se concentraron en poder trabajar de manera transversal en todo el gobierno peruano para institucionalizar el compromiso con la inclusión social y el desarrollo en todo el gobierno, pero no sin importar de qué ministerio se tratara, porque todos tenemos trabajo que hacer en este rubro. Y quiero agradecer a Perú por ser uno de los miembros formadores de la Asociación de Futuros de Igualdad, un proyecto que la primera dama Nadine y yo lanzamos el mes pasado en la Asamblea General de la ONU, y uno de los componentes claves es promover la inclusión financiera para mujeres y niñas. Más tarde esta mañana, junto con algunos de los otros que están aquí, junto con otras personas aquí estaremos visitando el mercado textil de Gamarra aquí en Lima para conocer a algunas de las empresarias exitosas que están beneficiándose del compromiso que tiene Perú con las mujeres. Así que, a través del aprovechamiento del gran poder de las colaboraciones entre el sector público y el privado, el gobierno puede reaccionar la producción, generar mayor capacidad de los fabricantes textiles y generar más oportunidades entre los 50.000 trabajadores que están en la zona, el 60% de las cuales son mujeres. También quiero decir algo sobre lo que ocurre en zonas rurales, porque el desarrollo económico es una herramienta esencial en el abordaje de muchos de los desafíos a largo plazo de Perú, como traer fin al narcotráfico y al terrorismo. Y en las zonas rurales, Perú y los Estados Unidos están trabajando estrechamente para apoyar a las mujeres que están reemplazando miles de hectáreas de cultivos de hoja de coca ilegal con cultivos retables como chocolate, cacao, aceite de palma. Y en zonas como San Martín y Ucayali, las mujeres están ayudando a las comunidades que han estado plagadas por la violencia hace mucho tiempo a que se reconstruyan y que se integren a la economía mundial. Y concentrarse en lo básico es esencial, mejorar los servicios de salud, brindar apoyo a los fondos de pensión, darles becas a los estudiantes inteligentes. Todo es esencial y nosotros queremos ser un buen colaborador para Perú. La media que ustedes promueven la inclusión social. Ha sido una prioridad para nosotros y para nuestra relación desde hace 50 años. Y el año pasado firmamos un nuevo acuerdo de asistencia bilateral. Y hoy me alegro de anunciar la iniciativa de liderazgo de mujeres con un fondo inicial de 500 mil dólares para ayudar a las mujeres a que generen el apoyo que necesitan para poder abordar los temas que afectan en particular a las mujeres en zonas rurales. Queremos asesorarnos de que sepan a quién contactar, si los prestadores de servicios de salud, o si faltan suministros en las escuelas para que sepan a quién contactar para conseguir esos servicios. Y a través de esta conjunción pueden mejorar sus vidas. Estamos nosotros emprendiendo en la nueva era de participación, como yo le llamo. En esta era uno puede ser una mujer pobre en los Andes o un hombre pobre en los Andes, que sea posible para la gente que de otra manera estaría marginalizada para que ellos puedan aportar de más y mejores maneras. Porque en esta era de participación necesitamos echar mano de la participación de todas las personas, y que todos estén del lado de la paz y la prosperidad. Y yo creo que va a ser un gran beneficio. Así que esta conferencia, este compromiso a la inclusión social, esta decisión absoluta que las mujeres aquí en Perú, en nuestro país, en todo el mundo, tendrán una silla en la mesa y no debajo de la mesa, es una de las labores más importantes que enfrentamos todos. No es suficiente decir que queremos un futuro en donde cada persona tiene la oportunidad equitativa de alcanzar su máximo potencial, tenemos que tener un plan para llegar allí. Así que tenemos que reconocer que estos son temas difíciles que solo pueden resolverse con nuestro compromiso de tiempo, recursos y atención. Pero tengo plena confianza de que Perú está encaminado sobre el sendero indicado. Y yo anticipo con mucho entusiasmo, señor presidente, dando seguimiento a los avances que usted logra a nombre de los peruanos, en especial de las mujeres peruanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Les rogamos permanecer en sus asientos mientras despedimos al señor presidente de la República y sus ilustres acompañantes. Aplausos. 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 Por favor, permanecer sentados. No van a poder abandonar la sala en este momento. Verso. Aplausos. corrasarán Shan-ri полностью, a la helos Jahren güyor al Gracias.